El antes y el después de mi trabajo, aplicado para la parte táctica, vamos a observar cuánto tiempo tardan en atacar y en seguir atacando. Cuando guste, maestro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. ¿A qué llevas aquí? ¿Qué te lleve? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, ya es suficiente, ya es suficiente más. Ok, ven para aquí tú. ¿Yo? Sí. Ven para aquí. Todos lo pueden escuchar. Madre, más para atrás. Muy bien. Acérquense para que escuchen ustedes también. Escúchame. Tú ahorita, cuando dio el juez la orden de ataque, tardaron siete segundos antes de pegar primero. Lo primero que vas a hacer, va a ser aplicar la regla de los uno o los dos segundos. Quiero que busques en un segundo distancia y ataques. Distancia y ataques. Esa es la regla de los uno y de los dos segundos. Número dos. Quiero que pegues primero. A partir de que el juez diga, ya, tú vas a acercarte y atacar. Y entre los contraataques, etcétera, tardaban tres y hasta cuatro segundos en atacar. Me vas a aplicar durante todo el combate. Me acerco y ataco. Me acerco y ataco. Distancia y ataco. No la vas a dejar respirar. ¿Ok? Y además quiero que uses mi trabajo. Yo puedo. Ahí. Yo puedo. Sube. Yo puedo. Ahí. Yo puedo. Sube. Ahorita la respiración no entra. Pero quiero que yo puedo. Yo puedo. Sube. Yo puedo. Ahí. Y atacas enseguida. Y la última cosa es que tienes que pegar primero. Ah, una cosa más. No te me vayas para atrás más de un paso. Un paso para defenderme. Pero regla de los segundos. Distancia y ataco. Desplazo para defenderme. Distancia y ataco. ¿Me acuerdo? Resumen. Pegar primero. Yo puedo. Yo puedo. Gira. Sube. Y regla de los dos segundos. Distancia y ataco. Distancia y ataco. ¿Me acuerdo? Bien. A ver, ven. Ven. A ver, acérquense, jóvenes. A ver, ¿cómo te llamas? Fíjate. En el combate de ahorita, al inicio, acérquense más. Al inicio, tardaron siete segundos, de seis a siete segundos antes de atacar. Lo primero que quiero que hagas es que tienes que pegar primero. Cuando el juez de la orden, tú vas a buscar distancia y vas a atacar inmediatamente. Vas a pegar primero. Número dos. Vas a aplicar lo que yo llamo la regla de los uno y de los dos segundos. ¿Qué quiere decir? Con un segundo voy a buscar distancia y con otro segundo voy a atacar. Distancia y ataco. Distancia y ataco. Uno a dos segundos de batura en ataque. Ustedes estaban tomando dos, tres y hasta cuatro segundos para atacar. Distancia y ataco no lo vas a dejar respirar. Y por último, quiero que vayas siempre para adelante, para atrás, si acaso un paso para defenderme, pero inmediatamente aplico la regla de los dos segundos. Y por último, usa mi trabajo. Yo puedo, sube, yo puedo, yo puedo, ahí, yo puedo, yo puedo, sube. ¿De acuerdo? Les quiero ver. Muy bien, escuchen, jóvenes. Yo, yo, a él, le di unas instrucciones. A él, a ella, le di otras instrucciones por completo. El que mejor lo haga, bien. Si no me hacen algo de lo que les dije, por cada cosa me van a hacer veinte lagartijas. Vamos, les quiero ver. Vamos a ver la diferencia. Enseguida. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Vale! ¡Stop! ¡Stop! ¡Dime! Uno. ¡Fu-pa! Enseguida ataca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Aaah! Uno, dos. ¡Aaah! Esto, última vez. ¡Dime! ¡Dime! Uno. ¡Aaah! Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Aaah! Uno, dos. ¡Aaah! ¡Llame! Muy bien, tiempo. Muy bien. A ver, acérquense todos. A ver. A ver. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana. A ti te dije unas cosas. A él le dije otras cosas diferentes. A ver. ¿Qué te dije, Ariana, que hagas? Lo primero que te dije que hagas, ¿qué tenías que hacer? Que no tardara más de dos segundos. Que no tardara más de dos segundos en qué? En hacer una acción. En hacer una acción. ¿Qué más te dije? Que pensara lo de... Yo puedo, yo puedo. ¿Qué más te dije? Falta una cosa, dos cosas. Ah, el... Enfocar como ahí. Ah, bueno, sí, lo de la palabra clave. Ahí o sube. Sí, pero hacen falta dos cosas todavía. Ahorita se te van a acordar. A ella le dije unas cosas. A él le dije otras cosas. ¿Qué te dije a ti? ¿Cómo te llamas? Brian. Brian. ¿Qué te dije a ti, Brian? Que nomás era un paso para atrás para tapar. Y para... ¿Cómo se dice? O sea, eso quiere decir que siempre para adelante. Ajá. Ir siempre para adelante. Para atrás, únicamente para defenderse, pero enseguida ibas a hacer ¿qué? Y tirar en... No sé, ¿cómo se dice? Tirar en... No... Que no pase de tres segundos. ¿De tres? No, de dos. De dos. Ajá. Entonces, ¿qué te dije? ¿Un segundo para qué? Para... ¿Cómo se dice? Para... Para agarrar distancia. ¿Y el otro segundo? Es para... Para pensar... Yo puedo, yo puedo. No... Bueno, sí, está bien. Y yo puedo y sí. Atacar. No, era... Es un segundo para agarrar distancia. Y un segundo para atacar. Te dije lo mismo exactamente a ti, ¿sí o no? Pero a los dos se les olvidó algo. ¿Qué les dije que tenían que ser primero? Sí. Y... Pegar... Ajá. Acordar... No. Pegar. Ser el primero en pegar. Claro. Ser el primero en pegar. Pero nada más hay una cosa. En el segundo combate hubo un resultado totalmente diferente. Espectacular. Nada más que en la segunda y en la tercera vez, una vez se tardaron cuatro segundos y otra vez tres segundos. Así que los dos, veinte lagartijas. Te digo, cuarenta lagartijas los dos. Vámonos. El trabajo de neuroentrenamiento deportivo aplicado a la táctica para el karate. ¡Maldita! No.